Hola amigos de Pedrito Sola, los Pedro Lovers, en este vídeo que estoy grabando en este momento acabo de ir a ver una película de la cual les voy a platicar así es que estén atentos Curiosamente los sábados que siempre voy al cine procuro ir a la mañana temprano para que no me encuentre yo mucha gente y además en un cine aquí cerca de mi casa que no hay tanta gente por la mañana ni por la tarde pero de repente este sábado pasado fui y a las 11 de la mañana que llegué a ver la película de Los Vengadores Infinity War, que quiere decir la guerra del infinito, no sé por qué la guerra del infinito porque no hay infinito en esta película, todo es finito pero bueno, eso ya lo platicaremos después Resulta que llegué, me formé una colita de tres personas, compré mi boleto, me metí al cine y efectivamente todavía no empezaba la función y ya había como una tercera parte del cine llena y la gente a las 11 de la mañana con sendos paquetes de palomas de este tamaño y unos refrescos de a litro, litro y medio y estaban dispuestos Yo escuchaba mucho murmullo en la sala, se me hacía muy raro porque o no sé, será que a lo mejor cuando voy no hay nadie pero escuchaba mucho murmullo y la gente me di cuenta que lo que pasaba es que eran fanáticos de los superhéroes de Marvel entonces se sabían todo, todo y cuando empieza la película, yo me daban ganas de callarlos pero dije no Pedrito, cállate, cállate, no vaya a ser que te den pamba aquí porque la gente decía, este es fulano y este es perengano y a este le pasó tal cosa y la gente hablaba como si fueran sus amigos, los héroes estos, los superhéroes de Marvel y efectivamente me di cuenta que la gente es fanática absoluta de todas estas películas yo he visto todas, seguramente no me acuerdo y me han entretenido mucho, pero hasta ahí realmente no soy fanático de ninguna película de pronto empieza la película y empiezan a salir bueno, hay superhéroes en la película que ni se conocen entre ellos ¿Qué diablos son ustedes? Ahí en una nave interplanetaria se empiezan a pelear porque no saben si son enemigos y no son los mismos superhéroes de Marvel y resulta que toda la trama es porque hay un super malo que se llama Thanos que es un gigantón, que me encantó una de las frases que dijo uno de los superhéroes porque le dijo, tú que tienes la barbilla de escroto y es cierto, yo no me había fijado de repente en una ampliación que le hicieron a la cara tenía esto como, pues como el escroto de los testículos así, como arrugadito pues como los tenemos, ni modo, ¿verdad? Lo único que le faltaban eran los perros El caso es que en esta película se empiezan a pelear a mí me parecieron cosas muy raras ¿Por qué? Así como hay guerras interplanetarias y ocurren cosas tremendas por allá, por el espacio y se destruyen mundos y el Thanos malvado nomás le hace así y ve cómo eran antes las cosas antes de hacerle así y desaparecerlas pues también hay peleas muy terrenales aquí en la Tierra porque en Wakanda Wakanda, que es en donde el rey es la Pantera Negra la Pantera Negra, que era el superhéroe de la última película de superhéroes que vi pues acá tiene una participación de espadazo ¿Cómo? Lo que sí me encantó fue que las mujeres superheroínas tienen unas peleas cuerpo a cuerpo brutales tan bien hechas como no se pueden imaginar A mí me gustó mucho La premisa es que este señor Thanos que es un malvado tremendo quiere arrasar con la mitad de los habitantes del universo completo porque ya no hay comida y para poder sustentar la vida que siga la vida en todo el universo y los superhéroes obviamente pues no quieren que eso pase pero yo creo que la premisa no estaba tan equivocada Bueno pues Thanos eso plantea Entonces, ¿estaba correcto o no estaba correcto? Eso tenemos que decidirlo nosotros y obviamente los superhéroes ¡Ay! Los Vengadores Los Avengers llegaron al rescate Y quiero decirles que si no han visto la película o dejen de ver el video o véanlo después porque ahorita les voy a contar lo que pasa Una cosa tremenda No recuerdo cuántos superhéroes haya en esta película No sé, creo que como 40 Por ejemplo, estaban mis favoritos El Hombre Araña es mi favorito Yo no sé por qué no salió El Hombre Hormiga Ese sí no salió Pero ese, ¿cómo se llama este? El que hace una cosa así Se mueve el tiempo y demás Uno que es este ¡Doctor Strange! Ese es mi superhéroe favorito En primer lugar porque el actor me parece fantástico Y en segundo lugar Pues porque es un personaje muy interesante de la última película que vi en donde aparece Doctor Strange Thor Que es otro de mis personajes favoritos Es una cosa increíble ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Se acuerdan que perdió un ojo? ¡Pues lo recupera! Se lo llevan así envuelto en no sé qué Y le dicen, a ver, póntelo Y se pone su ojo Entonces Thor ya no trae parche de pirata Sino que trae su ojo Y al final de la película No estoy contando por cachitos Lo que me voy acordando En lugar del marro aquel tremendo que traía ¿Qué creen que usa? Un hacha gigantesca y mágica Pero como no encontraban el palo de madera ¿Quién creen que hizo parte del palo de madera? Ruth Este arbolito que anda por ahí Que también es su superhéroe Bueno, pues resulta que Lanza como una raíz de su árbol Y hace una hacha tremebunda Que al final de cuentas le sirve mucho a Thor Pues para su cometido ¿Qué quería hacer? Ay, pero luego Efectivamente, amigos Aquí no ganan los superhéroes Gana Thanos Y Thanos cuando gana Porque el superhéroe, este Thor Le avienta el hacha Y entonces Se la clava en el pecho Y Thanos le dice Me lo hubieras clavado en la cabeza Porque no me pasó nada Y de veras no le pasa nada Traía un guante maravilloso En donde tenía aquí Todas las joyas que había recuperado De todo el universo Que tenían varios Y cuando tuviera todas las joyas juntas Es cuando se hacía tan fuerte Que podía resolver Lo que él quería hacer Acabar con el universo Bueno, con la mitad De los habitantes del universo Hubo una parte En que digo No cabe duda Que, bueno, es película, ¿verdad? Pero de repente Este, uno de los superhéroes Que no recuerdo el nombre Uno que era mitad humano Y mitad celestial Bueno, pues Están Ya le van a quitarlo Lo duermen Para poderle quitar el guante Pero este ¿Cómo le mataron a la novia verde? Que resulta que era la hija de Thanos Pues entonces Está muy enojado Y entonces Lo suelta Lo sueltan en el momento Que ya le están jalando el guante Claro que si no se lo soltaran Pues ya la película se terminaba Y las dos horas y media Que nos tuvimos que soplar en el cine Pues ya no lo hubiéramos tenido, ¿verdad? El caso es que al final de cuentas Hay amigos La mitad de los habitantes del universo Desaparece Y pues con ellos los superhéroes Y entonces Ah, pero una muerte deliciosa Porque se empiezan como Se empiezan a ir como en hojitas así De otoño Y van desapareciendo Los superhéroes La mitad Entonces yo creo que esta mitad Pues ya no va a salir En las próximas películas Eso cree todo el mundo Yo les voy a dar mi teoría Y luego Pues la otra mitad se va a quedar Seguiremos viendo algunos A mí mi favorito Que era el hombre araña Caputo Se acabó Pero también recuerdo Recuerden Que hay una cosa Como que le hace a titanos Y cambia el tiempo Y se regresa en el tiempo Y va en el tiempo Entonces yo creo que estos de Marvel No se van a sentar en sus laureles Y van a pensar Que ya se acaban los superhéroes Y eso es lo que les da Miles de millones de dólares A toda esta compañía Entonces yo creo que van a hacer Shhh Y los reviven Al cabo que es película Pero si en la tele Eso pasa a diario Ojalá y eso pudiera ser En la vida real Pero pues no lo sabemos amigos No lo sabemos Pero yo sí creo que va a pasar Y otra cosa que es muy importante Cosa que a mí se me olvida Porque yo en cuanto Se acaba la película Y empiezan los créditos Me levanto y me salgo Sobre todo porque tengo que ir a mear Pues ni modo verdad Tantas horas ahí Y con tu refresco O con tu agua Agua pura y cristalina Que es mejor para el organismo Entonces Iba yo con un amigo Y me dijo No no espérate Porque viene algo Viene algo Ay créditos eternos 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 Y por fin al final Ah pero este amigo ya sabía Porque claro Revisan en el internet Que nada más había Un adelantito De lo que sigue Porque luego hay dos A medios Créditos Los parten Y ponen un cachito Y siguen los créditos Y al final ponen otro Aquí nada más hay uno Así es que No piensen que va a haber más Y ya no importa Porque acaba eso Que les voy a contar Y se acaba Se prende la luz Y se acabó la función Resulta que viene La segunda parte Y entonces aparece por allí Actores conocidos Están en Nueva York De repente algo ocurre Baja una nave Una nave padrísima Chihuahua Me encantan esas naves La única vez Que yo vi una nave De ese tipo Fue en Odisea del Espacio 2001 Odisea del Espacio Porque la nave era Circular para que hubiera Gravedad Pues aquí hay una cosa Nada más que aquella Giravasi Está Giravasi Pues resulta que Están en Nueva York Fifth Avenue Park Avenue no sé Una de esas calles bonitas De Nueva York Y aparece la nave Y empieza a ver La destrucción brutal Y todo Y entonces unos policías Se bajan del coche Y una mujer se pasa A barra Baja rápido Y agarra el radio Para avisar Y agarra ahí Ojitas de otoño Y va desapareciendo Y este otro actor También muy famoso Que no recuerdo El nombre uno De doctor De doctor De color Aparece también Y entonces en el momento Que ya va a llamar Y que Yo no sé Si eso fue el principio De la película Que viene El amitado Pero el caso es que Se muere Hubo tanto moridero En esta película De superhéroes Amigos Que vamos a sufrir A menos Que ocurra Lo que ya les dije Se cambia el tiempo Y regresan todos ¿Qué pasará? Amigos del YouTube Bueno pues Gracias por su presencia Por su atención Dejen sus comentarios Aquí abajo Yo todos los leo Y me encanta Que me digan Pues lo bueno Y lo malo Por lo general Todo es bueno Por suerte No nada más malo Porque en otras redes Sí de repente La gente se pone muy violenta En esta no Suscríbanse si les gusta También suscríbanse Si no les gusta Aunque sea para hacer coraje